Hola, buenas a todos, quiero explicaros una cosa, antes que todo, como veis estoy en una mina, porque he pensado que nada mejor que una estada en la mina para explicar planes de Minecraft. Y bueno, como decía, he pensado de hacer un mapa de aventuras, tengo que escoger mapa, prepararlo todo, seguramente lo tendré dentro de una semanita, puede que menos, bueno no se, depende de lo que tenga que hacer, pero dentro de poco, esto seguro, vendrá un mapa de aventuras. Y bueno, seguramente será un mapa larguito, porque no me gusta que sea corto, oh mira, una caverna, voy a explorarla. Bueno, lo que decía, esto está lloviendo, voy a ensalar en el tubo de mi pens, y ahora vengo, ¿vale? Vale, ya estoy aquí, en el instalado. Vale, bueno, como ya lo siento, voy a hacer un mapa de aventuras. Como decía, dentro de poco tendréis, hostia, diamante, un nuevo vídeo que será capítulo 1 del mapa que sea. Bueno, voy a coger el diamante, ya que estamos, que nunca viene mal. Un botón, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, Dios mío? ¿Qué es esto? La conspiración de los botones. ¿Qué se ha abierto aquí? A ver... Joder... ¿Qué es esto? Puerta secreta. ¿Y esto? Momento... Ahora vengo... No, ¿qué coño? Voy a hacerlo ahora. Hola... Me habían llamado por teléfono. Bueno, vamos a continuar. Eh, el exterior. Eh... Veo algo, sí. Pero igualmente, ¿qué es esto, tío? Eh, quiero salir. Sí, quiero salir. Bueno, vamos a hacer esto, a ver si puedo salir con esto. La palanca de la suel... Bueno, voy a eliminar esto primero. Y... Vamos a leer esto. A ver, la palanca de la vida. La palanca de la suerte. La palanca del destino. Creo que voy a aplicar la de la... La de la suerte. No, porque... Puede ser mala suerte. Pero... Bueno... Y la del destino... Pues que puede ser un destino fatal. Bueno, voy a aplicarle a la vida. Porque... Es la mejor. A ver... Como no es la muerte... A ver... Eh... ¿Qué ha pasado? Eh... No, tenete, no. ¡No! ¡Ah! ¡Se me ha disparado! ¡Eh! ¿Qué pasa? ¡Ah! Cago en la puta. Casi muere por culpa de esta mierda. Cago en la palanca de la vida. Eh... Un mecanismo de redstone. ¿Qué puede ser esto? ¿Qué puede ser? No, no creo que sea. Bueno, no puede ser un tutorial. No puede ser. No puede ser porque estoy en modo normal. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Me acabo de cargar un poco de redstone. Pero bueno... ¿Qué coño es esto? A ver... Voy a salir... Voy a salir... Pica, 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 pica... ¡Hostia! Un mundo extraplano. ¡Ah! Me gusta. Y... Esto podría ser un tutorial de cómo hacer un... No, no puede ser. No. O sí. Puede que sea un tutorial de hacer un... Un cañón. Porque esto es un cañón. Y... Sí, señores y señores. Esto es un cañón. Y... Por lo tanto, esto es un tutorial de cómo hacer un cañón. Y también de cómo hacer una puerta de 3x3 como la de antes. Que... Bueno. Como será un tutorial largo... Pues... Voy a partirlo en dos partes. Una será el tutorial de cómo hacer un cañón. Y la otra... Cómo hacer una puerta de pistones de 3x3. Como esta... Como... Esta de que teníamos ahí. Bueno, voy a poner que sea de día. Y vamos a ponernos... A trabajar. Lo primero... Creo que veáis... Esto de aquí. Que es una puerta de pistones... Que no me he invitado yo. La he aprendido de Minecraft y tal cosa. Cero. Bueno, ya estoy aquí. Y... Voy a enseñaros... Como veis ya está recargado. Y bueno... Voy a enseñaros cómo hacerlo. Esto... Esto... Es... Lo mismo que aquello. Pero de... 30... Cañonazos a la vez. Como veis... Se puede hacer de tantos como queramos. No es vinculante. Para nada. Uy... Quería borrar esto. Que está mal. Ahora sí. Y... Bueno. Vamos a empezar... A construir... Nuestro... Cañón... Múltiple. Y para esto... Vamos a cargar... Nuestro inverdañado. Y vamos a empezar... Con... La base. Tiene que ser de 8. Yo lo hago aquí en la superficie. Vaya bajada de... 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 De fotogramas que me estoy... Que me está... Teniendo en estos momentos. A ver. Vaya lagazo. A ver. Si... Cambio... Alguna cosa de aquí. Short. Fast, fast. Perfecto. Y ahora vuelvo a tener... Fotogramas normales. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y 8. Vale. Esto lo podéis hacer... Como queráis. Puede ser en el suelo. Aquí. Más arriba. Volando. Como queráis. Bueno. Luego... Vamos a hacer... Un marco. Que... Vaya por todos lados. Menos... Por la parte de delante de todo. Sí. Por la parte de donde saldrá... Nuestro proyectil. Entonces... Cogemos nuestro cubo de agua... Y lo metemos... Aquí. Comprobamos... Que no caiga. Entonces será que lo habíamos hecho bien. Y... Metemos en el número nuevo... Una... Slap. Vale. Entonces... ¿Por qué me he dado...? Eh. Para de saltar. Coño. Ah. Joder. Me estaba saltando solo. Bueno. Vamos a... Seguir con la estructura. Vamos a poner... Esto aquí. Vamos a hacer lo mismo... En el otro lado. Porque como he dicho... Es un cañón múltiple. Seguramente después... Lo haga... Lo alargue. Para que veáis... Que se pueda hacer. No lo iré de tridente como este. Pero... Dos más. Sí. ¿Por qué no? Vamos alargando. Hasta aquí. Aquí estaría la estructura general. Vamos a poner... El... Bueno. Falta el agua aquí. El botón. Aquí en medio. Porque queda bien. Podéis ponerlo... Donde queráis. De aquí. Sí. Aquí. 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 Y allá. O allá. Donde queráis. Pero... Que alimente... Todo. Lo pongo aquí. Porque es puramente estético. Bueno. Por los lados. Metéis redstone. Que alimentarán... A los TNTs que habrán... Aquí. El agua. Es básicamente... Es básicamente para que no... Para que los TNTs... Al explotar no se carguen el circuito. Es decir... Cuando un TNT... Bueno. Os lo explico ya. Porque... Si te cuentas está más... Bueno no. Que va. Así os lo podré enseñar ahí. Está más... Hecho. No. Metemos... Siempre a partir de... Que pausa. Sincronización. Gracias. Gracias. Para los que no sabéis, porque aparentemente esto es 1, 2, 3, pero no. Cuando lo ponemos ya está 1, 1, 2, 3, 4. Bueno, tiene que ir a este bloque, que este bloque activará los dos TNTs. Entonces, si metamos un bloque aquí, la redstone esta la activaría el TNT antes de tiempo y bueno, explotaría todo. Y bueno, ya está, el kernel ya está. Ahora lo dispararé y haré uno más por cada lado, para enseñaros que podéis hacerlo tan grande como queráis. Esto sí, habrán puntos donde tendréis que poner repetidores, si lo hacéis con redstone normal. Yo aquí no he necesitado repetidores, ya que lo he hecho con la redstone del redpower, que es larguísima. Pero con redstone normal tendréis que meter repetidores a lo largo del camino. Bueno, ahora sí que me hayan llamado. Y antes no, he hecho un save. Como veis, aquí hay una hilera de pistones. Aquí no hay y aquí sí. Si queréis hacer, tenéis que hacer esto en todas las líneas, una así, una no, una así, hasta el infinito. Y bueno, vamos a empezar a arreglarlo. Pero primero, tengo que decir que cada una de las hileras es igual que la del medio. Y bueno, vamos a ponerlos tal que así. TNT, 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 TNT. Siempre tenéis que dejar un bloque vacío con agua, porque si no, nos vamos a cargar. Y bueno, ya está lleno. Y bueno, vamos a darle. He tenido una bajada de frames, pero bueno. Se encenden estos. Estos. Explota. Joder, me ha empujado a mí. También. Y como veis, hace agujero. Funciona perfectamente. Y como veis, es bastante sencillo de hacer. No cuba mucho. Y bueno, si os aboráis un día o tenéis que destruir algo, bueno, a petar con esto. Y bueno, ahora os ven esta puerta de aquí, como he dicho antes. No es mía. No me la he inventado yo. La he aprendido de Minecraft Taragosa. Os voy a dejar su canal en la descripción. Tiene unos vídeos muy buenos. Y tiene una chispa. No sé, me gustan esos vídeos, la verdad. Y bueno, nos vemos en el próximo tutorial, en el que os voy a enseñar cómo hacer la puerta de pistones. Y hasta la próxima.